Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y así como leíste en el título, el día de hoy vamos a hablar de los mejores personajes de la clase velocidad Así que deja un gran like, suscríbete para más y comencemos con el video Así que, adelante caminan Vamos a comenzar, personajes velocistas, los mejores velocistas de todo el juego según mi opinión Como repetí en la primera parte de los mejores personajes de combate Que si no lo has visto te recomiendo que lo vayas a ver Voy a decirles mi opinión acerca de los personajes Y luego les voy a decir cuáles son los que les recomiendo que tengan en su cuenta Y cuáles son los que les recomiendo que, obviamente, mejoren porque valen cada material Vamos a comenzar con los que no tengo, obviamente, que es Nick Fury Increíble personaje, increíble tier 2, increíble liderazgo Vale mil por ciento la pena que si quieres comprar el personaje Lo puedes hacer directamente desde la tienda de Capitana Marvel en el paquete extremo Vamos a decirles, no ocupas el extremo Desde el paquete normal puedes adquirir a Nick Fury en 6 estrellas Y te puede servir de puro liderazgo Pero si te pones bien loco y lo subes a tier 2 De verdad, nunca en la vida te vas a arrepentir Electro De los últimos villanos agregados al juego Bastante complicado de manejar Pero una vez agarrándole el ritmo También es muy buen personaje Muy buen liderazgo El tier 2 está interesante El daño es bueno Otro personaje que te puedo recomendar para que tengas Pero de Nick Fury a Electro Yo te recomendaría más a Nick Fury Kit K.Hu Arag Knight El Rondador Nocturno Gata Negra Gamora John Dufandral Wong Mais Morales Spider-Wen Sin Y Seda Son personajes que realmente no te recomiendo que tengas Como primerizo en el juego Realmente súbelos ya que te sobren los materiales Como es mi caso Ronin O Ojo de Halcón Mejor conocido en los bajos mundos Este personaje es realmente basura Yo le acabo de comprar el uniforme Si no le vas a comprar el uniforme Mejor ni lo subas Porque no vale la pena Gata Infernal Dark Devil Bobby Morse Agente 13 Son personajes realmente muy malos No te recomiendo que lo subas Hasta que ya tengas mucho tiempo en el juego Fantasma Al igual que Nick Fury Se consigue de la misma manera Lo puedes comprar en 6 estrellas O pagar las biometrías Para tu darle un mega vale Y luego subirlo Si es que te sobran bios También tiene muy buen liderazgo Es buen personaje Pero de Fantasma Nick Fury También te sigo recomendando más a Nick Fury ¿Y por qué no lo tienes dragón? Porque soy codo y no lo quiero comprar Vámonos por los que ya tengo en Tier 2 Shuri Excelente Sin uniformes Muy buena Con el uniforme mejora todavía más Un Tier 2 Realmente obligatorio Para potenciar a todos los personajes De tu cuenta Sin duda De los primeros Tier 2 Que debes de tener Cuando estás iniciando en este juego Kate Bishop Ojo de Halcón Mystic Knight Kraven Karnak Halcón Wemple Groot Elsa Bueno Elsa no Electra Chicardilla Son personajes que no te pasa nada Si no los tienes Ahora que si quieres tener CTPs Ocupas tener A Wemple Y a la Chicardilla Obligadamente En Tier 2 Y a Karnak también Perdón O estos tres obligatorios Tenerlos en Tier 2 Korat Es de los mejores villanos Actualmente De la clase velocista Increíble personaje Obviamente lo recomiendo Que lo tengan en Tier 2 Baby Groot No sirve ya de nada Elsa A pesar de que ya tiene sus años Sigue siendo muy buena Buitre Con el uniforme Es increíble De los mejores villanos También Me gusta más Korat Es más fuerte Korat Pero Buitre también Personajazo X-23 También es muy buena También es de paga Pero vale realmente Que la tengan Porque si es muy chida Pícara Pues no más Porque me la pidieron Para subir a Fenix Para poderla tener La subí a Tier 2 Pero no es algo Que puedas destacar Domino También es muy buena Vale la pena Que la tengan Y es obligatoria Subirla a Tier 2 Si quieren a Discordia Ángel Personaje farmeable De brechas Muy bueno Muy buen daño Tiene uniforme Pero sin uniforme Todavía sigue siendo Bastante bueno La Viuda Negra Por más de que la mejoran Sigue quedándole Un espacio muy grande Para poder destacar Bastante en la clase Velocidad Realmente no la recomiendo Más que que la tengan En 6 estrellas Ya después de un tiempo El Hombre Hormiga Por otro lado Mejora muchísimo Con el uniforme De Endgame Entonces Si lo quieres subir A Tier 2 Cómprale el uniforme De Endgame Porque vaya que le hace falta Phantom X Obligatorio Si quieres tener a Discordia Pero también es un Tier 2 Muy bueno Muy buen daño Control mental Y recuperación Ampliamente recomendado White Fox Para mi el mejor paquete Heroico que hay en el juego Ojalá agregaran más Vale muchísimo la pena Que la tengan Porque aparte es un Tier 2 De potencia Para todos aquellos personajes Que tengan liderazgo Como característica principal Spider-Man 2099 Personaje de paga Pero que con este uniforme Realmente vale la pena Que lo tengan Si eres de los que ya tiene El 2099 Cómprale este uniforme Porque lo mejora muchísimo Soldado de invierno Nuevamente necesita El uniforme Para poder brillar Si lo quieres subir A 6 estrellas Para tener los cristales Adelante Pero si quieres tener Uno de los mejores personajes De velocidad gratis Soldado de invierno Uniforme de Infinity War Debe de estar en tu cuenta Quicksilver Está de más decirles Que es de lo mejor Que hay en velocidad Ténganlo Obviamente es muy bueno Spider-Man Solamente vale la pena Que lo tengan Inclusive hasta en Tier 3 Con el uniforme De Endgame No es cierto Con el uniforme De Spider-Man Lejos de casa O Far From Home Tanto el Hombre de Hormiga Como Spider-Man Si no tienes esos uniformes No te recomiendo Que los subas a Tier 3 En Tier 2 Es más que suficiente Yo los tengo los dos En Tier 2 Y me van bastante bien Deadpool Increíble personaje Personaje de misión ¿Cómo se llaman? Misiones especiales Epicas Heroicas Misiones heroicas Creo que Bueno no sé ¿Cómo se llaman? Realmente vale la pena Que lo tengan al máximo Inclusive subirlo a Tier 3 Muy buen personaje Necesario que tenga El uniforme de la X-Force Y por último Luna Snow Para mí el mejor Premium de velocidad Que hay actualmente Sube hasta Tier 3 Y nunca te va a defraudar Aunque la tengas Pésimamente equipada Vale muchísimo Pero muchísimo La pena Y bueno Para recapitular Y cerrar con broche de oro Este video Les voy a decir Cuáles son los que Realmente yo les recomiendo Que tengan hasta Tier 2 Puede ser que algunos Cuesten más que otros Pero Mi lista de personajes Que De la clase velocista Vale la pena Que suban a Tier 2 Son los siguientes Nick Fury Electro Ronin Ojo de halcón Con el uniforme Fantasma Shuri obligatoria Elsa Blaston Con el uniforme De Monster Unleashed Obligatoria Corat Super bueno En Tier 2 Buitre Increíble En Tier 2 X-23 Domino Ángel Hombro Hermiga Con Endgame Fantomex White Fox 2099 Solo con este uniforme El soldado de invierno Solo con este uniforme Quicksilver Con o sin uniforme También es muy bueno Suban los máximos A nivel 60 Spider-Man Deadpool Y Luna Snow Son los personajes Que yo ampliamente Les recomiendo Que tú tengas En tu cuenta Céntrate En poder obtenerlos En poder farmearlos Sobre todo Los que son gratis Hay unos que se forman Muy fácil Otros que solamente Puedes obtener Con selectores De biometrías Pero realmente Vale la pena Que le inviertan En los personajes Ya nombrados En este video Y pues bueno Aquí vamos dejando La segunda parte De la guía Actualizada De los mejores personajes De cada clase Que personajes Centrarte en mejorar Primero de cada clase Hasta que ya te sobren Los materiales Vas a ver Que tu cuenta Va a empezar A demandarte Que subas Otros personajes Que quizás Nunca hubieras creído Que querías mejorar Y bueno Aquí voy dejando Este video Recuerda dejarme En este video En los comentarios Tu top 5 De los mejores personajes Que es de velocidad Dejalo en los comentarios Como palabra secreta De este video Y también Les recuerdo Que tienen mis redes sociales En la descripción Por si gustan Seguirme Les recomiendo Ampliamente Que me sigan Por Instagram Es donde Normalmente Soy más activo Y pues Está chido Que me sigan Por Instagram Y yo no seguir a nadie Entonces Háganlo por mi Un capricho mío Que una vez Que me compran Uno no pasa Absolutamente nada Nadie se va a morir Y pues nada Aquí voy dejando Este video Espero que realmente Les haya gustado Muchísimas gracias Por verlo Hasta el final Un gran like Y si eres nuevo Te invito a que te suscribas Tienes mi Facebook También por la descripción Por si quieres Alguna vez Que te conteste una duda Me tardo un poquito Pero bueno Tu puedes mandarme Un mensaje por ahí Y yo realmente Estoy haciendo tiempo Para que el video Dure 10 minutos Y lo pueda monetizar Así que ya Tu ya lo puedes cerrar Gracias por ver Los anuncios Me apoyas muchísimo Y moviéndolas Y pues nada Aquí lo voy dejando Adiosillo Cara de pillos Por arriba Se los metió Don Pepito Voila Fin de la transmisión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!